Y bien bandita, este evento apenas está empezando, se ve medio vacío, pero vamos a pasar de esto a esto. Bless, estoy tranquilito matando el estrés, humo de amarilla pa' sentirme bien, mencionan mi nombre y no sabes quién, bendito los míos para ellos. Bless, estoy tranquilito matando el estrés, humo de amarilla pa' sentirme bien, mencionan mi nombre y no sabes quién, bendito los míos para ellos. Vengo de un lugar donde no regalan nada, donde la realidad te despierta cachetada, escribo por la noche hasta la madrugada y no freno ese bolígrafo hasta acabar mi jornada. Tengo una misión, se lo prometí a la banda, es hacerla en grande. Pero eso sí, wey, cabe destacar también y argumentar, wey, que son más tranquilas las fiestas. Ah, claro. Sí, porque cuando hay alcohol, cuando hay alcohol es detenida, muy preocupadas las cosas, muy de malas vibras, ¿no? Y cuando hay fiestas así 4-20, pues es diferente, no es más de que... No, 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 si se pierde algo, wey. ¿Sabes qué? Mira, este, se perdió, va, se tiene... Víjole. Todo ese tipo de cosas que a veces son vistas como un tabú de que ahí viene el marihuana, wey. Chinga tu madre. No me hago nada. No. Serga. Por lo que estoy hablando, imbécil. Bueno, no me dices, wey, no me dices, wey. Muy de pentejo. Vieron unas fallas. Hubieron detalles. Hubieron detallitos, pero... Nos encontramos con la enfermera de Silent Hill. Hola. Ahora sí, otra vez. Del pueblo cercano. Del pueblo cercano de Silent Hill. Ahora sí, ¿de qué es que vendías? Vendo de chicharrón prensado, papa con chorizo, frijolito y este, papita guisada. Nosotros pedimos un capechanito. ¿Cuántos trae el... Cinco. Cinco. Lleva cebollido. Vaya de celana. Oye, así se ven bien buenos, eh. La neta, sí. Ah, no es porque lo haga hecho yo, ¿verdad? Pero... Están muy chidas. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Mira, wey. El vato, según dice que nos iban a seguir, wey. Y nos pide, wey. Y ya nos seguía, wey, su celular. ¿Qué salsita? Ponle ahí la salsita que es, la neta, lo mero. Ponle la salsita. Ponle la salsita. 50. Sí, claro. ¿Recuerdan lo que les dijimos, banda? Esta es la diferencia de los eventos pachecos. Los atractivos son las comidas mochosas, wey. Eso es lo bueno de este pedo. Todos queremos darle lo mejor a mamá. Es un un hidalgo brillando en el mapa. No hablemos de dinero si en la cuadra es lo que falta. Pero hay verdaderos hombres, trabajan pero no matan. Unos queman calorías, otros queman pura lata. Y no saben que pesa más un arma que una bala. Por eso yo respeto a los que la vida se ganan. Ellos son reales y no presumen de nada. Reales los maestros, reales mis hermanas. Que aguantarían el hambre por un mejor mañana. Ves, estoy tranquilito matando el estrés. Fumo de amarilla pa' sentirme bien. Menciona mi nombre y no sabes quién. Bendito los millos para ellos. Ves, estoy tranquilito matando el estrés. Personas que quieran participar con todo gusto y de manera gratuita pueden llegar. Y poderse ganar con estos increíbles premios. Así que banda, vamos a dejar 10 minutos de música en lo que la banda se empieza a acercar. Esta es la primera llamada. Empiecen a acercarse. Vengan a registrarse para que los empezamos a organizar. Y ahorita pues sigan disfrutando de la música. Chavo, les voy a explicar cómo van a estar la una de los concursos, ¿va? El primer concurso es el de disfraces. Van a pasar como pasarela. Y el que tenga mayores aplausos o el que tenga mayor apoyo, ese va a ganar el primer lugar. El que gane en ese primer lugar se va a salir. Y pasamos con el segundo concurso, que consta en Latina Bungasosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a punchar un bong. Lo vamos a rellenar todo para que lo vamos a preparar. Y el que fume más sin toser, ese va a ganar. Y le vamos a dar también, ahorita le vamos a decir qué premios son. Y el ganador se tiene que salir. Y pasamos por el tercer concurso. El tercer concurso es la Catrina Ponchadora. Es decir, el que ponche el mejor porro, el más bonito. El que tenga mejor textura. Ese es el que va a ganar. Y pues serían los únicos tres premios. A continuación les diremos cuáles son los premios. ¿Visito? Así que ya saben, banda, miren. No se deben evitar si el primer premio dicen. No, me lo gané porque mi sal no fue tan aplaudido. No hay pedo. Tienen oportunidad para el segundo concurso. El que tosa menos en los bongazos. Ese va a estar bueno. Y el tercero, el ponchado más estético. El porro que más nos guste va a ser el que se lleve el tercer premio. Y como primer premio, el de disfraces. Como primer premio del concurso de disfraces tenemos una ollita. Una ollita de nuestros patrocinadores de Club Sativa High. Un aplauso por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y Grinders por parte de María Juana Smoke Shop. Muy chido, la verdad, muy chido. También se van a llevar para que moncheen. No solo para que tengan para ponchar, sino también para que moncheen después del gallo. Un combo de quesavirria. Y consomé de los tres güeros, de la birra de los tres güeros igual. Para que puedan revistarlo. Que aquí entre nosotros realmente está bien. Muy chido, muy chido. Y también tenemos en el primer lugar una orden de taquitos de canasta de nuestra amiga Alimiao. La enfermera de Silent Hill. No, del pueblo que está a un lado de Silent Hill. A un lado de Silent Hill. No tan violento. Y también se van a llevar un edible por parte de la casita de los postres. Y eso no es todo. Porque también nuestro amigo Kushlan, que está aquí presente, un tamisto cuate. ¡Kushlan! ¡Kushlan! Bueno. Ya se quedó pálido. Nuestro compa Kushlan nos va a deleitar también por el primer lugar con una muestra de flor medicinal. Así que están buenos los premios. Eso solo es para el primer lugar de la pasarela. Según lugar es básicamente lo mismo, pero es nada más media onza. Y tercer lugar, lo mismo, pero con media onza. Así que pues está chido. Están chidos los premios. Ahorita los llamamos para que empecemos a usar la pasarela de aquel lado. Y pues empezamos a dar los premios, ¿no? Claro. Empezamos en cinco minutos. Nada más despejamos esta zona. Y nos empezamos a poner cosas alrededor. Señor, prepárense para que empecemos y se vea todo el apoyo para sus concursantes. ¡Ánimo y buena suerte! ¡Eh! ¡Brosimón, brosimón! ¡Brosimón, brosimón! más, el más apoyo, que tenga la más joya, quien haga más ruido va a ser quien se lleve este premio concursante número uno Spader Gear concursante número dos acertijo concursante número tres pirata concursante número cuatro Júpiter concursante número cinco enfermera y concursante número seis la turula Catrina bueno vaya la verdad es que vamos a ser jueces jueces de la novia creo que es creo que este concurso es indiscutible es para todos los concursantes exactamente ya todos los concursantes lo aceptaron así que un aplauso a la Catrina la mejor Catrina la mejor Catrina la mejor Catrina la mejor Catrina la más calavera pues un aplauso mis amigos felicidades a la Catrina Turula por su premio prepárense para el segundo que todavía tenemos unidad ahorita preparen los pulmones porque toca el concurso de mongazos si ustedes el público ven que alguien hace un tosidito así como que o algo así que nos avise nos avise porque no vale ningún gesto nada de que nada 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 tienen que hacerlo normal y que se vea como que si están no sé haciendo lo que sea sumando tranquilos vientos así que vamos a empezar primero con Spider Gear va a llenar el concurso vamos a llenarle que se lo termine que se lo termine mínimo pero le meto cabrones sencillo construyendo ladrillo a ladrillo cuando tú cantas escucha un grillo cuando yo canto se topa mi brillo tú tienes razón yo aburrido ni te escucho mejor te doy el avión hey bro simón bro simón tú tienes razón yo aburrido ni te escucho mejor te doy el avión hey andamos nos topamos esta piedra la pateamos el avión te bajamos esta madre no nos vamos no lo hacemos no queremos al diablo lo que le quemo lo siento primo ando sin frenos quien dijo que no on tal veneno tú dices que flow yo me lo quemo tú me lo quemo yo me lo fumo mi pinche house ya lleno de humo uno por uno le doy el avión watcha como queda mi flow triple I en el pitca bro y yo ya le andaba yo en la placa vengo con mi show vinita para acá pa que lo muevan dice el muchacho me quemo los dedos como ya si se lo terminas este ganas pues bueno chicos creo que tenemos un ganador tenemos un ganador pensamos que había otro concursante pero se nos fue así que el compas acaba de ganar el segundo premio porque pasó los tres bombazos un fuerte aplauso los tres servicios bien y no se desanimen los que faltan ahora no se desanimen porque todo queda un concurso pon ahí la mesa para ver cuánto tardan en ponchar un gallito y cuando terminen el que termine primero lo va a parar sale cuando terminen de ponchar su gallito el que termina ya con filtro y todo el pedo le da estoba el cronómetro sale que le da estoba y que termine la otra persona porque de todos modos si el porro quedó mal ah claro el que termine primero le da estoba porque va a ser el ganador pero terminen sus porros los dos y terminen sus gallos los dos vale pues empezamos a la cuenta de tres aguanta 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 cuenta de tres ya mi compa ya tiene ansias espérate hermano aguanta a la cuenta de tres una dos tres denle denle y empieza la carrera en ese momento el pirato está agarrado el pirato se ha agarrado vamos chicos vamos chicos yo hubiera empezado con las alas pero tú pero wey cálmate hija no tienes por qué hablarles este compa venga venga tenemos aquí se acaba de poner una pose muy cómoda le valió madre como japonés en el suelo le valió madre yo en mi casa poncho así porque no lo voy a hacer en la competencia si wey la verdad no pero pues miren vamos después también y si ahí si están se están pegando en una en una si ustedes la neta están reñiendo a ver quién va a ganar eres el más rápido y el mejor y el mejor así que tiene que salir bien bonito tiene que salir bien ponchado no se me presione no se pongan nerviosos no se pongan nerviosos y es que fue listo se agachó y dijo a mí no me van a ver la está matando la ansiedad de saber cómo va el fútbol exacto si no me muevo no me ve dice puta aquí a ver cómo 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 está eso cómo pero falta pero falta que le pongan un fútbol vamos a ver 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 es el primero que le des tiempo al cronómetro ya saben hasta que quede bien ponchadito porque lo vamos a calificar ven aquí retacador retacador para atacar aquí venga venga que se vea ese apoyo venga venga te llevan un minuto un minuto se acaba mi culpa le ganó a los nervios entonces la verdadera el último el último el último dos minutos se armó el pueblo el ganador un aplauso para la enfermera la verdad un aplauso que lo prena que lo prena que lo prena ya está bien pacheca la verdad es que tiene una estética muy buena para hacer y aunque no pues el otro se rompió así que este iba a ser el mejor ah patiestas está hermoso el porro la verdad sí venga 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 le rompió porque no estaba en un minuto lo están quemando al pobre compadre no te preocupes eso es nada vamos a ver los premios ¿no? che vato pues Ivanda vamos a anunciar a los ganadores ya llegamos al final de los concursos espero que se hayan divertido vamos a seguir con la música y todo el pedo con el cotorreo pero pues vamos a anunciar a las personas que ganaron como primer lugar tenemos en el concurso de disfraces a la turula a nuestra amiga Katrina la turula la turula un aplauso recuerden que tenían como premio el primer lugar una ollita de Club Sativa High aparte de eso un comestible de la casita de los postres un griner y unos rons de este maripones y también tenían un paquetito y aparte tenían su paquete de unos taquitos de la enfermera de Alimiau y un paquete de un consomé y una quesavirria con los amigos de los tres güeros así que vamos a empezar y aparte la prueba medicinal con nuestro amigo de Kushland que nos va a patrocinar aquí una pruebita para ustedes el segundo lugar quedó ya torcido hermanos el segundo lugar quedó torcido así que vamos a llevar su premio un aplauso y ando por ganar este concurso pero se lo merece se lo merece la neta muy chido tercera ganadora de esta noche la tercera ganadora de esta noche Alimiau nuestra enfermera sexy con el ponchado más estético y rápido de la noche se acaba de llevar su premio les vamos a dar instrucciones de cómo van a recibir los siguientes premios que pasen bonita noche muchas gracias y disfrútenla de verdad las tapas de la calle el árbol se pone las tapas de la calle y no lo quiere atrás 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 las tapas de la calle se pone el árbol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!